Nunca más un miserable en la presidencia del gobierno de este país. El problema de los que nos han gobernado no es que sean zombies, no es que sean ridículos, no es que sean caraduras que comen langosta y jamón de jabugo a costa de los ciudadanos. No es eso, es que son inútiles, ineficaces, nos sirven para salir de la crisis.